Bueno, mira, nosotros estamos ajustados a un plan estatal de desarrollo, de política, de estrategias, en donde formamos parte esta secretaría. Seguiremos el proyecto que tiene el señor gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Las mesas de construcción de paz son importantes, esto dada la trascendencia y la coordinación que existe entre los diferentes órdenes de gobierno en sus tres niveles. Entonces, siempre son importantes para mantener esa coordinación y dar los resultados que se requieren y mantener una seguridad y una cobertura a toda la ciudadanía en paz con la disminución de la incidencia delictiva, que es parte de lo que se ve en estas mesas, que son parte de la estrategia. Y yo estoy consciente de que puede un gobierno federal hacer los cambios necesarios, pero en esta parte son muy importantes. Bueno, la exhortación siempre a todas las autoridades municipales para que se sumen a los esfuerzos de seguridad en materia de prevención por cuanto hace esta secretaría. En fin, la inversión, tanto en el equipamiento, en armas, vehículos, también incorporación de personal, que se sumen a los esfuerzos que hace esta secretaría en cuanto a la apertura de la academia para que se sigan formando cadetes, elementos y que se sumen a las filas de las corporaciones municipales debidamente certificados, además de que recordemos que todos los ayuntamientos, los 58, forman parte de la licencia oficial colectiva que está a mi cargo en esta secretaría y que a partir de ahí, bueno, se visualiza el reforzamiento también de las acciones de operatividad. El reconocimiento de todos aquellos elementos que mueven, las patrullas, en el sol, en la lluvia, haciendo un trabajo.